Vamos, vamos, partimos y no hay más vida. ¡Una fuerte, muy buena! Así seguimos, así es el gusto. Cabrón, saludos, traicionan Cachipú. ¡Mátanse! ¡Listo! Podio visual. ¡No vamos que no suena esa palma! Palma, 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 palma. ¡Rompa la casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerta de aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Si se ven otra jurada, todos cantamos a la vuelta de! ¡3, 2, 1! ¡Instrategia! ¡Bravo! ¡Gracias!